Es un placer estar aquí y abrir con esta primera charla o conferencia este ciclo que organizáis. Y más siendo antropólogo, estoy en un territorio que es el de la historia de la ciencia. Yo no soy un historiador de la ciencia y de la medicina, soy un antropólogo que me digo a la antropología médica. Entonces, cuando Fernando me planteó la posibilidad de que una temática asociada con el campo de las enfermedades mentales, pensé que podría ser interesante aportar algo asociado con el síntoma. Básicamente porque lo que voy a hacer aquí es retomar algunos textos precedentes, algunos trabajos precedentes, que algunos están publicados en formato de libro, como What's Behind the Symptom, que está publicado por Harvard Academic Publishers y posteriormente por Rutledge. También en la compilación, en una compilación aparece un texto, una compilación que organicé con Susan Dijá, como una colega y amiga que está aquí presente, que es Evidencias y narrativas en atención sanitaria. Y también varios artículos, concretamente la antropología del síntoma, fragmenéutica y teoría crítica, que este fue un texto que presenté, que se publicó en la revista de la Societad Italiana de Antropología Médica. Hay un trabajo también que para mí es un referente en relación a lo que yo voy a tratar aquí, que es este del signo de los cinco, las semióticas del síntoma y sus olvidos. Y, finalmente, un texto que tengo en prensa, que explora lo que yo llamo las neuronarrativas y las nuevas ontologías asociadas con el consumo de antidepresivos. Yo no sé si es necesario el micrófono, o si me puedo oír sin micrófono. ¿Sí? Vale. ¿Qué es un texto que se publicará posteriormente en Bononia University Press? Dejadme empezar con un tema que creo que es fundamental, que son los dilemas conceptuales, en términos de las definiciones sobre el síntoma. Porque si nosotros buscamos la palabra síntoma, el término síntoma, en un diccionario usual, un diccionario general, generalista, nos vamos a encontrar que nos hablan de que etimológicamente significa coincidencia, que etimológicamente está asociada al hecho de que algo acaece junto a otra cosa. Y en la definición más generalista nos va a hablar de que es algo que resulta un indicio de otra cosa. Otra cosa que va a acontecer en el futuro, en términos de un pronóstico, o que ya se está dando. Pero, en cambio, cuando nosotros buscamos el término síntoma dentro de lo que son los diccionarios médicos, son los diccionarios de medicina, de psiquiatría, ya sea en la lengua, al menos en las lenguas que yo he trabajado en las lenguas que más o menos puedo leer, nos encontramos con que normalmente el síntoma es definido como la evidencia subjetiva de una enfermedad, como la manifestación subjetiva de una enfermedad. A veces se dice, como en esta segunda definición que tenéis aquí, apreciable solamente por el paciente. O nos dicen que es una referencia subjetiva que da a un enfermo de la percepción que reconoce como anómala o causado por un estado patológico o una enfermedad. Y, generalmente, en estos diccionarios se establece una clara diferenciación entre lo que es el síntoma como realidad subjetiva y, por otro lado, el signo o también signo físico, lo voy a definir, lo voy a tratar aquí como signo físico, signo médico, que sería la evidencia objetiva de una enfermedad. Por tanto, tenemos una definición que es bastante clara. Algunos dicen que el síntoma es aquello que dice el paciente, la evidencia subjetiva, el signo es aquello que observa el médico o el profesional o también la evidencia objetiva. Y algunos ejemplos que normalmente se utilizan es, pues, un signo físico, como bien sabemos, sería un eczema en la epidermis, la fiebre, el abultamiento del abdomen. El signo físico, en definitiva, sería como un índice, una señal natural que nos habla de una realidad biológica y que, por tanto, no es una construcción de significado o de sentido, al menos en su producción por parte de un emisor, sino que, en todo caso, su dimensión significativa es como todo índice, como toda señal construida en un receptor. Eso si utilizamos lo que sería la definición y la semiótica de Charles Sanders Peirce, que, como muchos de vosotros sabréis, define los índices, como las señales naturales, incluiría los signos físicos dentro de esta categoría. Claro, enfrente del signo físico nosotros tenemos el síntoma, el síntoma subjetivo, pero el síntoma es algo muy diferente porque ya no estamos hablando de un índice, de la fiebre, del eczema en la epidermis, del abultamiento del abdomen. También estamos hablando de la queja, de la dimensión discursiva, de la dimensión narrativa, de las expresiones como me duele la cabeza o no encuentro sentido la vida desde que murió mi marido si lo llevamos a un terreno más propio del sufrimiento psíquico, o él me duele los riñones o cualquier otra expresión, como podría ser también me duele el corazón. Una expresión que trabajó de manera muy interesante un antropólogo muy conocido del campo de la antropología médica, como es Bayron Gutt, el Nara Tiyekalb, entre la población kurda de Irán. Entonces, el síntoma es una construcción de sentido, de significado, en ella hay condensado un mundo cultural, en ella hay condensado un mundo de representaciones y también, claro, obviamente, todo lo que es el territorio de la vida material, de la economía política, no solo del sujeto viviendo un mundo y representando un mundo y dando significado a una serie de sensaciones, sino también muchas veces del mundo actuando en el sujeto, del mundo produciendo ciertas limitaciones en su existencia, produciendo, de alguna forma, esos lamentos. Pensemos en una queja como, ¡ay, Dios mío!, que condensa las sensaciones corporales, condensa la emocionalidad y, a la vez, la existencia de un dios. Por tanto, condensa toda una historia cultural y puede que también una cierta economía política en la producción del sufrimiento, en la producción de las aflicciones. El síntoma, por tanto, tiene una dimensión subjetiva, es una realidad subjetiva, es una construcción de significado, pero ¿qué ocurre con la biomedicina? Y especialmente lo que interesa, yo creo, hoy aquí con la psiquiatría biomédica o la psiquiatría más neocrapeliniana, es decir, aquella que define el trastorno mental como una enfermedad cerebral, como una enfermedad producida a partir de una serie de lesiones cerebrales o al menos de procesos orgánicos, puramente orgánicos. Pues ocurre que, a pesar de que los diccionarios de medicina y de psiquiatría mantienen la distinción entre signo y síntoma, después en las prácticas el síntoma no importa, el síntoma no resulta importante. Porque, como en la serie este del Doctor House, no hace falta ver al paciente. Usted ya me puede decir, ay Dios mío, o que no encuentra sentido a la vida, o que le duelen los riñones. Pero yo sé que le duelen los riñones, no le duelen los riñones, le duele la espalda. Y entonces lo que voy a hacer es toda una serie de pruebas, voy a construir signos físicos mediante tecnología médica para poder llegar a esa realidad objetiva. De alguna manera, la queja, la dimensión de la queja, la dimensión discursiva, es llevada al terreno del signo. Es tratada como si fuese algo propio del signo físico o del signo médico. Pero claro, las cosas son más complejas. Yo, en principio, me gusta hacer una analogía, y esto lo traté en el texto que os he comentado antes, en el libro What's Behind the Symptom, entre los síntomas y los signos por un lado, y los riñones y los tics por otro. Hay un ejemplo que utiliza un conocido antropólogo que es Gryfford Geirth. El Gryfford Geirth recoge este ejemplo de Ryle, que es un filósofo de Cambridge. Ryle y Geirth nos plantean la siguiente situación. Dice, imaginemos por un momento que dos muchachos cierran el párpado de su ojo derecho, como podemos observar aquí, cierran el párpado de su ojo derecho. Bien, desde una visión puramente superficial entenderemos, lo máximo que podemos decir es que han cerrado el párpado, pero no podremos saber desde esa visión puramente superficial si uno de ellos, o ambos, han tenido un tic o han guiñado un ojo. Claro, es muy diferente un tic que guiñar un ojo. El tic, en principio, es un movimiento involuntario, que en principio no llevaría un mensaje, no implicaría un mensaje, un significado, aunque desde el psicoanálisis sí que se abordaría esto, eso lo trataremos, se abordaría como significado. Y, por otro lado, el síntoma, perdón, el guiño, su significado va a depender del contexto de producción. Y Geirth nos pone un ejemplo muy concreto, que es el de tres pescadores que se van a amateurs, que se van a pescar, y después están cenando, y uno dice a los otros dos que una vez que fue a pescar y que ellos no estaban, por supuesto, pues pescó un pez de grandes dimensiones. Los otros dos se miran y se guiñan un ojo como diciendo, qué fanfarrón este. Dice, este guiño tiene un sentido concreto, nos dice Geirth. Pero imaginemos que el fanfarrón ha observado el guiño, la complicidad entre sus dos amigos, y realiza un segundo guiño, pero esta vez con los artificios de la parodia, como diciendo, os he pillado. Ese segundo guiño va a tener otro significado, un significado diferente. Incluso nos plantea, imaginemos que el guiñador fanfarrón, cuando está en su casa, practica delante del espejo guiños, porque se encuentra usualmente en situaciones semejantes. Aquí el significado también sería otro, no sería la parodia, sería en todo caso el entrenamiento de parodia. Claro, fijaos que el guiño, el significado del guiño, depende del contexto. De la misma manera que la relación, la comparación que hemos establecido o establecemos entre tic y guiño, podemos establecerla entre signo físico y síntoma. Una cosa es un accema en la epidermis, otra me duele el corazón. El me duele el corazón, si lo dice una mujer de Irán, pues está, como nos plantea muy bien Byron Wood, se refiere a un corazón que condensa toda una serie de sensaciones físicas, emocionales, que podemos vincular a los temblores, a la ansiedad, pero también muchas veces elementos como conflictos con la suegra, elementos como conflictos interpersonales, por tanto de su mundo social, de su mundo de relaciones sociales. Si un náhuatl de Weyapan dice, me duele el corazón, claro, entre los náhuatl el corazón se entiende como una víscera necesaria para la devolución de los alimentos. Entonces, el corazón aquí tiene otro sentido, tiene otro significado. Por eso podríamos decir, como plantea un antropólogo alemán, Thomas Otz, que un corazón no es un corazón, no es un corazón, en el sentido de que dependiendo del contexto se van a producir significados diversos. Y es aquí, evidentemente, donde entra la cultura. Pensemos los síntomas como guiños, ya que son construcciones de significado. Pero la situación es un poco más compleja si lo llevamos al terreno de la semiótica. Y permitidme, y voy a intentar trasladar esta complejidad, digo que es una complejidad porque es un laberinto, un auténtico laberinto terminológico. Bien, tenemos por un lado la semiología médica que implica la distinción entre signo y síntoma. Ya hemos dicho, lo tenéis aquí, el signo sería la evidencia objetiva de una enfermedad, los síntomas la evidencia subjetiva. Claro, la definición de signo no es la misma en la semiología médica que es la definición que puede hacer la semiótica Sausseriana o la de Peirce, de Charles Sander Peirce, donde para ellos el signo es otra cosa, tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con el significado o con lo lingüiosis. El signo aquí es una parte solo y se refiere fundamentalmente al lenguaje de los órganos, aquello que es observable mediante la clínica y la tecnología médica. El síntoma ya lo hemos explicado. Y de hecho, cuando nosotros intentamos analizar cuál es la relevancia que la semiología médica da al síntoma, es una relevancia muy reducida, como os he dicho, porque importa poco lo que diga el paciente, vamos a producir signos mediante tecnología médica si es necesario, que es básicamente el material con el que trabajamos. Aunque aquí nos encontraríamos algunas excepciones, como es la del psicoanálisis, al cual después haré referencia. En el campo de la semiótica tradicional nos encontramos con dos modelos diferentes. Uno, que es aquel que nace de la semiótica de Ferdinand de Saussure, del lingüista ginebrino, que define, no habla de semiótica, sino de semiología, pero nos dice que el objeto de la semiología se define por la existencia de un emisor intencional. Por tanto, en el modelo Saussureano, en principio, los índices, signos físicos, signos médicos, no entrarían como elementos significativos o de lenguaje, a no ser que sean parte de un discurso médico o del discurso de alguien, que formen parte de una narrativa. Y, de hecho, para complicar las cosas, pues, Saussure nos dice que el signo es resultado de una convención. Sería una convención como la escritura, como una palabra, como la representación lingüística en el discurso de cualquier realidad. Mientras que nos dice que el símbolo guarda una relación natural con su objeto. Él pone el ejemplo de la balanza por la justicia. Aunque, claro, la arbitrariedad también existe entre la balanza y la justicia, ya que está constituida, como sabemos, culturalmente. Pero, probablemente, aunque no utilice esta palabra, se está refiriendo a los elementos, a las dimensiones más icónicas. Más icónicas. ¿Qué ocurre en la tradición semiótica de Saussure? Que el síntoma se entiende como un indicio natural y, por tanto, es ajeno a la semiótica. En tanto, ¿qué hecho en bruto? Otra cosa es la elaboración semiótica que se construye a partir de aquí. De alguna manera, podríamos decir que, en la tradición Saussureana, podríamos hablar de los síntomas como expresión del paciente. Podríamos incluirlos dentro de esa tradición como elementos de sentido. Pero vamos a ver cómo aquellos autores que han trabajado en esta tradición, en esta tradición más estructuralista, han olvidado también el paciente. Aunque siguiendo unas direcciones diferentes a las desarrolladas por la psiquiatría biomédica y la biomedicina. Finalmente, tenemos la semiótica pearsiana, donde se entiende que en ella se incluye también los indicios naturales y todo aquello que signifique algo para alguien. Porque no es tanto que lo que importa esté vinculado a un emisor humano, sino fundamentalmente a un destinatario humano. Por eso las nubes que indican tormenta, por eso las señales naturales, las trazas, se convierten para Pears en realidades significativas. Aquí, para él, el signo puede definirse como índice, icono o símbolo, lo que es la famosa tricotomía. Pensad también que esta de índice, icono o símbolo, en términos de lo que es la expresión sintomática de signos físicos y de síntomas, podría asociarse perfectamente el índice con el signo físico, claro está, el símbolo con el síntoma, entendido como síntoma subjetivo, como lo hemos definido aquí, e incluso el icono, las formas icónicas estarían asociadas con, por ejemplo, una representación, la histeria, una conversión, o determinadas expresiones, comportamientos, se podrían ubicar en esta dimensión icónica. Aquí, lo que me gustaría destacar es que el síntoma se entiende como un índice, fundamentalmente, como algo que se relaciona físicamente con el objeto, y en esta tradición pirsiana, el síntoma es asociado exclusivamente al signo físico. Por tanto, lo que para la semiología médica es signo físico, para la semiótica de Peirce es síntoma. Os decía que hay ciertos laberintos aquí, y hay ciertos, yo creo que errores de concepción, porque en autores como Michel Foucault o Roland Barthes, cuando trabajan en modelos obsidianos sobre signo y síntoma, los dos llegan a expulsar al sujeto paciente de la propia definición de signo y síntoma que están construyendo. Por ejemplo, Michel Foucault, en su famoso nacimiento de la clínica, nos dice en un determinado momento, nos viene a definir que el síntoma es la realidad en bruto de la enfermedad, el eczema en la epidermis, el abultamiento del abdomen, la fiebre, por tanto, el síntoma sería el signo físico, pero luego nos introduce el signo, el término signo, pero no en la lógica médica, aunque está él supuestamente dentro del análisis del nacimiento de la clínica, sino en la lógica sosiriana, y nos dice que el signo es la construcción lingüística que se elabora del síntoma por parte de un destinatario, por parte de una conciencia médica. Por eso aquí nos dice que lo que es el signo proviene fundamentalmente de una actividad ajena o que está más allá del síntoma, porque es la conciencia médica. El problema está que cuando Foucault nos dice que el síntoma es la realidad en bruto y el signo es la conciencia médica de ese síntoma que implica la disposición del síntoma como realidad, como algo fenoménico en un cuadro diagnóstico, en una taxonomía, etc., nos expulsa al sujeto paciente. Y eso que originalmente ha adaptado la definición de signo y síntoma de la tradición de la semiología médica que hemos comentado antes. Roland Barthes hace algo parecido, probablemente porque se apoya en Foucault en la aventura semiológica. Él nos dice que, nos dice y entra en una evidente contradicción, no sé si tiene que ver algo con lo que él anuncia en el texto, que él le ha sido, dice, un texto apresurado, viene a decir en algún momento. Pero él nos dice al principio que habría síntomas objetivos descubiertos por el médico y síntomas subjetivos señalados por el paciente. Los síntomas objetivos serían los signos físicos, evidentemente, los síntomas subjetivos, lo que son los síntomas en la semiología médica también. Dice, si mantenemos esta definición, como podéis leer aquí, nos viene a plantear que el síntoma sería lo fenomenal, lo fenoménico, y que el signo sería la construcción semiológica, semántica de lo fenoménico. ¿Dónde está el paciente, entonces, aquí? Que el paciente, el sujeto de los síntomas subjetivos, no construye significado sobre su propia experiencia, sobre su malestar. Es expulsado de este modelo. Si nos dice esto con respecto al síntoma, fijaos lo que nos dice con respecto al síntoma, al signo, perdón, en el mismo texto. Nos dice que el síntoma solo tiene sentido dentro de una descripción, dentro de la producción del lenguaje, en tanto que participa de la elaboración de una clasificación clínica, del discurso médico. El médico es, por tanto, el que transforma, es el que establece la mediación del lenguaje y dice que ese punto es esencial, transformando el síntoma en signo. Y, por tanto, llevando aquello que es el orden de lo fenoménico a la dimensión semántica. Claro, a mí lo que me extraña, sobre todo en autores como Foucault, es esta expulsión del paciente, que también se establece en la tradición de Peirce, porque el síntoma no está solo para alguien, para una conciencia médica, está por alguien. Hay un emisor, un constructor de narrativa, pero esta es una dimensión semiótica olvidada, una dimensión de construcción narrativa olvidada, tanto en la semiología médica como en cierta semiótica clásica, tradicional, ya sea la de Ferdinand de Saussure, ya sea la de Charles-Andre Peirce. Si es verdad que aparecen elementos diferentes o aproximaciones diferentes, productos diferentes, a partir de los años 80, por parte de algunos autores que trabajan en el campo de la semiótica, otros en el campo de la antropología médica, y que vienen a recuperar esta dimensión simbólica del síntoma. Como es el trabajo de Marisha Honkasalo, una finlandesa que es médica y antropóloga, o una colega y amiga, que ya hizo un trabajo muy bonito en los 80, ya sobre las quejas, los síntomas y las quejas de las trabajadoras finlandesas los lunes por la mañana en una cadena de producción, analizando precisamente esta dimensión narrativa. También Hueskul, otros autores han trabajado desde esta perspectiva, pero no es lo que nos aporta la tradición de la semiótica clásica. Y por otro lado, observamos y sabemos que desde la biomedicina tampoco es que se haya hecho mucho caso a esta dimensión discursiva y narrativa. Probablemente, los únicos que aplican con cierta coherencia esta definición conceptual, y claro, que tenemos que tener presente aquí, y más con toda esta ensalada terminológica, que un concepto no es una palabra, como dice Canguilhem, un concepto es una idea determinada que tiene sentido en el marco de una disciplina y que bajo el mismo término encontramos conceptos diferentes o bajo términos diferentes el mismo concepto. es algo bastante factible. que se observa en el ejemplo que creo que bien que os he puesto, porque lo que es para desocir símbolo es muy diferente de lo que es símbolo para Peirce, entre otras posibilidades, o síntoma, si volvemos a la referencia. Pero en el psicoanálisis sí que hay una cierta coherencia, sobre todo en el trabajo de Jacques Lacan, a la hora de recuperar el síntoma. ¿Por qué? Porque le interesa, evidentemente. Y aquí, en este texto que tenéis aquí, lo que nos plantea, que esto es de sus escritos, yo no es que sea lacaniano, pero Lacan tiene cosas, aportaciones interesantes, en este caso, lo que nos plantea es que tenemos que quedarnos con los significantes, aunque lo que él define como significante, en el fondo, es el signo, es el símbolo, y frente a lo que son los indicios naturales. Y nos viene a plantear como una separación entre lo que sería la medicina, que la medicina trabaja sobre indicios, por tanto, trabaja sobre signos físicos, y lo que tiene que ser una atención, una cura del sujeto, que sería trabajar sobre los síntomas, los síntomas como realidades significativas, aunque estarían dentro de esa lógica significante, o que es una especie de semiosis ilimitada, que un significado lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. Otra cosa es que, hasta qué punto, de esta manera, el psicoanálisis recupera al sujeto narrativo, que ese es un punto importante. Pero, por el momento, lo que me gustaría que pudieseis retener es esta complejidad conceptual y terminológica, por un lado, ese olvido del sujeto narrativo, del autor de la narración, del que sufre, por otro lado, y también el hecho de que la psiquiatría biomédica, en el fondo, transforma el síntoma en signo, o trata los síntomas como signo, los guiños como tics. Y que, por otro lado, el psicoanálisis, curiosamente, lo que va a hacer, muchas veces, es transformar el signo en síntoma, transformar el tic en guiño, como, por ejemplo, Freud, en escrito sobre la histeria, cuando habla del famoso caso de Dora, interpreta la fiebre y la peritifritis de Dora como la simulación de un parto, como si estuviese embarazada, y como si estuviese de parto, que sería aquí, pues, una dimensión más icónica, si queréis, pero que, de alguna manera, sabemos que en la clínica psicoanalítica, cuando se hace una lectura sobre la tos, sobre aparentes signos físicos, o aquello que serían signos físicos para el campo de la biomedicina, se va a hacer, muchas veces, una lectura, transformándola en actos de lenguaje, aunque sea el lenguaje del inconsciente, que es diferente al lenguaje de la semiótica. Yo propongo que, tanto en la psiquiatría biomédica como en el psicoanálisis, se producen ciertas antinarrativas del síntoma y se acaba expulsando al sujeto, aunque esto se realiza con diferentes intensidades, de forma más clara en el campo de la psiquiatría biomédica. Algunas de estas bases antinarrativas podríamos definirlo así. Una primera sería lo que podemos definir como la identificación fuerte o la captura de la identidad vivida. Y aquí estoy utilizando dos conceptos que el compañero y colega de la Universidad de Barcelona, un antropólogo, Ignacio Tarradas, planteó hace ya un tiempo. Él define la identidad vivida como lo vivido, como cómo se construye uno, como el mundo vital. Y, por otro lado, la identificación como la forma en que se atrapa esa identidad vivida en una identificación burocrática. Los dos dirigimos juntos una tesis donde Óscar Marcadé, el estudiante, aplicó estos conceptos de manera, yo creo que con bastante éxito, al campo del diagnóstico, al papel de las nosologías en el modelo creapeliniano, en el modelo de la psiquiatría biomédica. Porque sabemos, en la lógica de los DSM, lo que se produce es una identificación fuerte, un atrapamiento de la experiencia, del mundo vital, en una serie de criterios diagnósticos reducidos, que generalmente son tratados como si fuesen signos físicos, aunque la mayoría de ellos son síntomas. Son criterios diagnósticos que se gestionan así, como si fuesen transaminasas en sangre, para poner un ejemplo. Esto aparece en los DSM, sobre todo, ya sabemos, a partir del DSM 3, el 1 y el 2 es otra historia, está en otro paradigma, no está en el paradigma neocrapeliniano, es a partir del 3, 3R, 4, 4TR, y ahora el quinto, el inquietante DSM 5, que ya no sólo implica esa identificación fuerte para formas de sufrimiento, como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc., límite de la personalidad, trastorno narcisista, trastorno, etc., etc., sino que el riesgo se convierte y el duelo se convierte en diagnóstico, se convierte en categoría diagnóstica, se produce, se atrapa, se identifica fuertemente. Claro, cuando nosotros observamos los DSM, esta idea de que se produce esta reducción de la identidad vivida a una identificación burocrática, de protocolo de gestión, generalmente se niega, se niega a partir de plantear algo un poco naíz, ingenuo, como es el hecho de que los DSM son asociales, son ateóricos, nosotros sólo estamos describiendo las cosas, el DSM 3R, y el 3R, se define claramente como ateóricos, y esa es la tónica general en los DSM posteriores, es la ingenuidad esta del lenguaje científico como espejo de la naturaleza, como si fuese posible una copia de los hechos, como si existiese un isomorfismo entre las palabras y las cosas. Claro, si existe un isomorfismo entre las palabras y las cosas, ¿dónde está aquí lo ideológico? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde está la dimensión política de nuestra construcción de conocimiento? Son lo que yo he llamado los artificios de la invisibilidad, que ayudan a la construcción de esta identificación fuerte. Yo creo que este es un elemento antinarrativo porque se acude al sujeto, al paciente fuera de la escena, de tal manera que, ay, no encuentro sentido a la vida desde que murió mi marido, se transforma en sentimientos de desesperanza, que es un criterio diagnóstico de depresión, entre otros múltiples ejemplos. Otra base antinarrativa sería, ya sabemos, la naturalización y objetivación. En el proceso, sobre todo, de la psiquiatría biomédica neocriapeliniana, hay una dialéctica, por un lado, de cosificación del paciente y, por otro lado, de personificación o subjetivación de las nosologías y de los tratamientos. Un poco en la lógica que ya planteaba Marx para el sistema capitalista, que supone la cosificación de las personas y la personificación de las cosas. Es una dialéctica compleja que aparece en el discurso, a veces, cuando un profesional le dice a otro y he tenido tres esquizofrenias y dos trastornos bipolares, por ejemplo, y donde los personajes o aquello que tiene identidad, aquello que es personificado, son los tratamientos psicofarmacológicos, la terapia electroconvulsiva, etcétera, etcétera, o las propias nosologías como categorías diagnósticas. Hay autores que han dicho que la clínica psiquiátrica de este orden, de esta naturaleza, se parece a una historia de misterio y yo creo, siempre he pensado que es un opuesto a la historia de misterio. En la historia de misterio, ya sabemos Sherlock Holmes o cualquier detective, a partir de una serie de indicios como la ceniza, como el humo, como la huella, toda una serie de elementos que tienen que ver con las señales, son señales físicas, pero que responden a una cierta voluntad humana, a una historia humana, a partir de ahí recomponen, recomponen una narrativa que permite descubrir, se supone, al culpable, al asesino. Bien, aquí ellos utilizan elementos que son del orden de lo físico para llegar a lo que es una acción que es obviamente humana y subjetiva, que es el asesinado producido donde hay un móvil, hay un culpable. Pero, y por eso para mí es el opuesto del modelo de psiquiatría biomédica donde sí que hay una cierta historia de misterio, pero en todo caso no hay un sujeto, el sujeto es una cosa personificada, es una identificación fuerte, es una nosología, porque el sujeto ha sido expulsado, porque el proceso es inverso, es la naturalización de los síntomas o el entender los síntomas como signos físicos, esa transformación, como os decía antes, de no encuentro sentido a la vida desde que murió mi marido en sentimientos de desesperanza que es un criterio para la depresión. Hay también, como base para entender estas antinarrativas, un exceso de intento electoris y esto también aparece en este punto, creo que también es importante en el psicoanálisis. No sé si estáis habituados al concepto de intentio electoris, Humberto Eco es el que acuña y trabaja este concepto junto con otros dos, que es el de intentio autoris o intención del autor, intentio operis o intención de la obra e intentio lectoris o intención del lector. Una cosa es la intención del autor, por ejemplo, de un texto, las intenciones que tenía, otra cosa es que el texto, la intención de la obra tiene vida propia una vez que se ha construido, una vez que está ahí, flota a la deriva de las intenciones de su autor y otra cosa es la lectura que el intérprete o otros intérpretes realizarán de la obra. Quizás lo más complejo, nos dice Humberto Eco, es separar la intención del autor de la intención de la obra, pero nos pone un ejemplo que va hoy al dedo, al dedillo. Dice, nos pone el ejemplo de Ronald Reagan cuando estaba, iba a dar una rueda de prensa y justo antes, cuando estaban los micrófonos abiertos, dijo, dentro de unas horas voy a bombardear la Unión Soviética. Y nos dice Humberto Eco, el texto, como tal, es la intención de la obra, pero claro, sabemos que Ronald Reagan aquí, o pensamos, o podríamos creer que tenía otras intenciones, que era una broma, él dijo después que era una broma. Por tanto, la intención del autor y la intención de la obra serían diferentes. Pero lo que quiero destacar aquí, lo que importa es la tercera, la intención del lector, porque se produce algo semejante a lo que nos plantea Eco. Cuando Eco nos dice, no podemos leer una tragedia griega como una novela policíaca buscando un culpable. Porque no tiene sentido aplicar un código para entender ese texto, no es un modelo interpretativo útil. El modelo en la interpretación, perdón, tenemos que, como la hermenéutica, tenemos que dar sentido al texto a partir de su propio código interno, descubrir ese código interno y a partir de la relación entre texto y contexto. ¿Me explico? Ese es el objeto de la hermenéutica, de la interpretación. Sabemos de los textos sagrados, era descubrir el código que daba sentido a la textualidad, al texto concreto. Un exceso de intención del lector lo que nos lleva es a la tergiversación. Claro, podemos aplicar muchas interpretaciones posibles a una tragedia griega, incluso podemos pensar que son mensajes del Mossad codificados, podemos pensar cualquier cosa, pero él nos planteará, son interpretaciones poco económicas, poco rentables. En el modelo biomédico se produce un exceso de intención del lector, porque de hecho la intención del autor y de la obra importa muy poco. El medúen los riñones, usted tranquilo que ya le haremos una prueba para mostrar si hay alguna lesión en la espalda, porque el medúen los riñones es un territorio muscular, porque los riñones no duelen así, en fin, porque una cosa es lo que nos está diciendo el paciente y otra de lo que se trata. También porque hay una aplicación de un exceso de elementos del código por parte del intérprete que anula los significados y la codificación de la textualidad del narrador, en este caso del paciente, del narrador de su aflicción. También, evidentemente, se produce en el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis muchas veces el sujeto se fetichiza y porque aparentemente se dice no, nosotros somos abiertos a lo social, pero lo social es un social fantasmático, es el complejo de Edipo en la estructura del sujeto, es algo que está dentro del sujeto y se aplica un exceso de intención del lector a la hora de entender la narrativa, la historia que nos está contando. Yo creo que un ejemplo de exceso de intención del lector en el campo de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales que es histórico es el modelo patogenia-patoplastia que muchos de vosotros ya sabéis que fue utilizado por Krappelin antes, por Carl Baum y que luego posteriormente se ha aplicado de manera generalizada para entender el qué, por un lado la diversidad fenoménica de los trastornos mentales y por otro lado el mantenimiento de una clasificación y entonces lo que se dice es, bueno, lo importante es lo patogénico lo patogénico en el sentido del núcleo duro de la enfermedad mental, del trastorno mental y no lo patoplástico porque sí, sabemos que la aflicción se expresa de forma diferente dependiendo de la cultura incluso en las escritofrenias pues aparecen más síntomas paranoides en Inglaterra más catatónicos en India y hay investigaciones de la OMS en este sentido pero siempre intentan mantener la uniformidad como hizo Krappelin cuando en sus análisis sobre tres culture bound síndromes síndromes de filiación cultural del sudeste asiático como son el coro el lataj y el otro cual era el amok dijo que el coro es una manifestación étnica de la depresión el lataj de la histeria y el amok de la epilepsia esto ha sido muy criticado en el campo de la antropología porque cuando falta un referente etiopatogénico que nos dice que nos permite decir que el coro es una representación patoplástica y por tanto local cultural de la depresión porque no podemos decir que la depresión es una representación patoplástica y local del coro podríamos hacer un juego de inversión etnocéntrica y daré la vuelta perfectamente pero aquí se produce un exceso de intención del lector que tiene que ver con la reducción de la diversidad manifiesta del mundo en este caso del mundo entendido como texto a una serie de elementos que son los que marcan un código preestablecido que es el de las nosologías y debemos decir incluso y reconocer que Krappelin fue menos krappeliniano que los krappelinianos actuales en el sentido de que al menos tenía cierta sensibilidad para intentar dar cuenta de la diversidad sintomatológica existente en otros contextos culturales salió del contexto germánico para explorar cuáles sean los síntomas que tenían los amerindios en Estados Unidos o los síntomas que tenían los pacientes del sudeste asiático hay otro elemento otra base para mí antinarrativa importante que es lo que defino como las epistemologías individualistas el fenómeno de la isla psicopatológica tanto para la psiquiatría biomédica como para el psicoanálisis todo está en el interior ya sea en las disfunciones neuroquímicas o en el caso del psicoanálisis en el lenguaje del inconsciente y ha dicho que lo social es un pseudo social muchas veces en el psicoanálisis porque no es el padre o la madre es la representación del padre o de la madre como elemento fantasmático y que por tanto ponga parte del lenguaje del inconsciente eso nos lleva a un territorio que que entra en contradicción con lo que es puede ser cualquier aproximación antropológica sociológica propia de las ciencias sociales en general al campo de los trastornos mentales de las enfermedades mentales del síntoma como expresión subjetiva pero también expresión de un mundo y es el hecho de que para nosotros es inverso leemos a partir de una lógica inversa desde la psiquiatría biomédica el psicoanálisis se piensa en términos de isla psicopatológica todo lo que sucede o las claves para entenderlo están en el individuo y así el individuo se conforma como una estructura y su mundo social como algo del orden del acontecimiento entendiendo la relación estructura acontecimiento en la lógica que planteó Claudevi-Strauss que decía una cosa es utilizando el símil de la lengua la lengua el catalano el castellano como lengua es una estructura y el habla es el acontecimiento el acontecimiento depende de la estructura para ellos el individuo es lo estructural y lo estructurante de la realidad en cuanto a los trastornos mentales y al síntoma se ha reconvertido en un signo físico para nosotros como antropólogos es lo que está fuera lo que es la estructura y el sujeto es un acontecimiento el sujeto es un ser que es siendo es un ser que no es algo predefinido sino que está constituido a partir de determinadas ideas de persona formas de subjetivación el sujeto de las relaciones de reciprocidad que se constituye en el dar recibir retribuir es un sujeto hacia afuera el sujeto de la relación consumidor-mercancía por ejemplo es un sujeto para sí es un sujeto que no establece relación con un otro no reconoce un otro sino una mercancía que es en todo caso subjetivada pero no hay un otro en ese reconocimiento como sí que lo hay en las relaciones de reciprocidad es decir el mundo relacional el mundo es el que crea al sujeto por eso no solo hay un ser en el mundo incluso en términos fenomenológicos tenemos que hablar del mundo en el ser o el mundo en el sujeto este ¿qué te voy a decir? este es un elemento para nosotros importante porque ahí es donde nos encontramos encontramos cierto conflicto en las percepciones más individualistas de unos y otros de la psiquiatría biomédica y del psicoanálisis y es a partir de ahí desde donde se puede construir una hermenéutica crítica lo que yo llamo una hermenéutica crítica donde por un lado tendríamos y esta en el fondo esto es una butat porque esto de representar sería como la antítesis del modelo de medicina basada en la evidencia que utiliza este triángulo pero otras cosas como bien sabéis muchos de vosotros sería a partir de una actitud de escucha social de hermenéutica social en el lado del destinatario del investigador al otro lado tenemos las narrativas de aflicción como construcciones de sentido porque los síntomas son narrativas de aflicción componen esas narrativas de aflicción y esto contextualizado en un mundo cultural no en un mundo de evidencias o las mejores evidencias para construir un protocolo sino como relación entre texto y contexto dejadme poner un ejemplo que he utilizado muchas veces pero que creo que resulta útil para quienes no me lo han escuchado es un caso de mi trabajo de campo en un contexto en un contexto próximo aquí de Barcelona fijémonos como la psiquiatría biomédica crapeliniana construye un caso nos habla de enferma de 50 años de edad sin antecedentes psiquiátricos que he extraído a urgencias por su familia por presentar desde hace 48 horas un síndrome paranoide caracterizado por ideas de persecución y perjuicio que motivan alteración de conducta ideas de autorreferencia poco estructuradas que se acompañan de perplejidad moderada inquietud psicomotora e insomnio la sintomatología aparece de forma brusca y sin un desencadenamiento aparente del relato de la familia no puede inferirse la existencia de alteraciones esenciales del área de personalidad orientación diagnóstica síndrome paranoide agudo en ese momento sería trastorno delirante según DSM y el tratamiento perdón de tipo farmacológico psicofarmacológico enferma de 50 años no sabemos de dónde es esta enferma nos habla de ideas de persecución pero no nos habla del contenido de qué tipo de persecución o de perjuicio o qué altera la conducta no sabemos nada de estas ideas las ideas de persecución perjuicio de autorreferencia se han construido como significantes naturales son síntomas pero son tratados como signos físicos como algo del orden de los eczemas la fiebre o las transaminasas en sangre hay una reducción al campo del signo físico de toda esa discursividad frente a esto podríamos decir otras cosas sobre esta misma persona sobre esta misma situación como lo que aquí se apunta Elvira había visitado recientemente su aldea un pequeño caserío de Galicia en el noroeste de España del que hace un tiempo marchó por motivos económicos la razón del regreso era de tipo familiar su madre había fallecido unos meses antes como su padre había fallecido tres décadas atrás por causa de una leucemia la muerte de su madre suponía también el reparto de la herencia en Galicia la distribución de la herencia entre hermanos y hermanas suele realizarse teniendo en cuenta que el hermano casado en casa o millorado le corresponde la millora dos terceras partes de las fincas mientras que el tercio restante debe ser dividido en partes iguales entre todos los hermanos incluido el casado en casa a pesar de que existe una institucionalización al respecto la fórmula suele ser origen de fuertes desavenencias no es extraño entonces que en este caso específico se generaran desacuerdos sobre la partición de tierras claro una cosa es que esté estipulado qué parte cuál es la tercera parte o cómo se ha que dividir la tercera parte pero luego hay fincas mejores que otras y aquí es donde aparecen los conflictos a su regreso a su regreso a Barcelona Elvira empezó a sentirse extraña y acosada me miraban por la calle dice comenzó a pensar que era perseguida por un grupo de periodistas y trataba de eludirlos entrando y saliendo de diferentes bares la actitud de los transeúntes parecía responder a una confabulación predeterminada con los compañeros de trabajo también sintió que algo había cambiado sus voces eran ahora diferentes a todo ello se le sumaba la convicción de padecer una leucemia para Elvira se trataba de un caso claro de ahujamiento de mal de hoyo motivado por la codicia y envidia de sus hermanos y en el que podía haber mediado la meiga bruja de la aldea el mal de hoyo aparece en la cultura gallega asociada a la idea de un perjuicio por ejemplo la transmisión de una enfermedad como desde este dominio cultural la mera presencia de una persona su contacto o su sombra puede transmitir enfermedades como aire o enganido o asombra que son enfermedades locales Elvira trataba por todos los medios de mantenerse a una distancia prudente de sus interlocutores con la particularidad que el mal que en este caso podía ser retransmitido era la leucemia y más cuando Elvira acababa de cumplir 50 años la misma edad que tenía su padre cuando falleció por la misma enfermedad aquí hay otra forma de aproximarnos a la historia de Elvira no como enferma de 50 años sino a partir de intentar recuperar los síntomas el mal dollo las ideas de persecución a partir de incorporarse en una textura tejer analizar ese tejido de sentidos esa urdimbre que permite componer una textualidad en donde está la narrativa pero también la relación entre la narrativa y el contexto cultural a mí me gusta entender los síntomas a partir de y lo que es un posible rescate narrativo a partir de un concepto que es el concepto de Víctor Turner de los símbolos centrales o rituales dominantes él nos dice que un símbolo dominante es aquel que permite condensar y polarizar significados en el mismo produce un efecto de polarización y produce un efecto de condensación fundamentalmente de condensación aquí probablemente copia ideas de Freud pero sin aplicarlo desde una perspectiva psicoanalítica y nos pone a partir de su trabajo de campo en África el ejemplo de el encanga que es un ritual entre los endenbu que tiene que ver con la iniciación de las mujeres el paso a su edad adulta que es cuando tienen la menstruación y a partir de ese momento podrán casarse y disponen a ellas las mujeres alrededor en ese ritual del mudji esta foto de aquí es de un mudji real la busqué por internet para ponerlo de un árbol cualquiera sino del mudji que es el árbol de los endenbu el mudji tiene una savia blanca entonces él dice que el mudji lo pone como un ejemplo de símbolo dominante en el sentido de que condensa toda una serie de elementos lo que es interesante es que nos dice que esa condensación también implica una polarización como os decía antes hay dos polos un polo que es fisiológico o horético por un lado nos dice y un segundo polo que es ideológico así el mudji está en la dimensión fisiológica por la leche la leche materna el hecho de que ya son chicas que pueden casarse y por tanto procrear esa sería la dimensión fisiológica en este caso del mudji como símbolo pero por otro lado existe una dimensión ideológica que en este caso es el matrilinaje porque se producen entre los endenbu muchos conflictos porque tienen un sistema de transmisión del linaje matrilineal y por otro lado tienen una fórmula de residencia postnupcial patrilocal con lo cual genera conflictos de lealtades la leche del mudji es la leche materna pero también la matrilinealidad pensemos por un momento en los síntomas desde esta perspectiva lo podemos decir para el mal doyo el mal doyo lo que significa el ahojamiento hay una dimensión que es horética fisiológica que tiene que ver con lo más físico pero hay una dimensión que tiene que ver con las relaciones interpersonales con las herencias con los conflictos con la urdimbre de normas del juego social de la cultura como conjunto normativo y de valores hay ahí elementos diferentes pero también pensemos os pongo un segundo ejemplo a partir de mi trabajo de campo que es pensemoslo a partir de una queja como la de nervios entre las personas con un diagnóstico de esquizofrenia yo hice recopilé narrativas de varios de estos de mis informantes sobre los nervios porque observaba que a pesar de las diferentes procedencias muchas veces étnicas religiosas cultural etcétera los nervios era era algo que flotaba era un significante que estaba ahí tanto por parte de ellos de los afectados como por parte de los familiares así el padre decía pues mi hijo tiene un problema de nervios o mi hija tiene un problema de nervios esto lo hemos oído muchas veces ahora cuando el hijo o la hija ponía en entredicho la imagen pública de la familia pero igual salía corriendo desnuda por la calle a mitad de la noche entonces le decía cosas como estás loca y lo estarás para siempre esto es un ejemplo concreto nervios aquí permitía una cierta legitimación de algo que se sentía o se entendía como lo no nombrable la locura la locura con todo lo que supone de incierto de obsceno etcétera pero los propios usuarios hablaban de nervios lo que pasa es que hablaban de nervios de una forma diferente o había elementos diferentes nervios era como un símbolo dominante que condensaba dos dimensiones un polo fisiológico horético fisiológico que tenía que ver más con el significado literal en este caso de tengo nervios y entonces estoy agitado y también lo asociaban evidentemente con los problemas de los efectos secundarios extra piramidales de los antipsicóticos no era el momento aún la época de los antipsicóticos atípicos pero por otro lado había una dimensión ideológica que es los nervios como símbolo de resistencia como intento de relegitimación como decir yo no soy no tengo esquizofrenia tengo nervios los nervios es una forma de revestirse de tapar el estigma los nervios es una forma de relegitimarse por eso por lo que implica también un diagnóstico de esquizofrenia en la pérdida de la ciudadanía de las condiciones de ciudadanía en cambio tener nervios era otra cosa por otro lado desde el lado profesional observábamos que cuando el paciente en este caso llegaba quejándose de los nervios el profesional no hacía un análisis simbólico sino más bien un análisis literal se quedaba con la dimensión fisiológica puramente y entonces lo que intentaba como mucho es ajustar la medicación para generar menos síntomas secundarios menos efectos extra piramidales pero fuera quedaba de su territorio de posible interpretación esa textualidad esa dimensión ideológica que estaba más unida a los segundos terceros y terceros sentidos por tanto a los sentidos significados simbólicos que son los tácitos los implícitos y que ahí no eran rescatados por ejemplo algunos informantes con diagnóstico decían tengo un problema de nervios me suben muchos nervios tengo unas convulsiones terribles es una simbiosis presentarse como tengo un problema de nervios y una forma de legitimarse en público en las relaciones interpersonales o yo estaba bien bueno tenía muchos nervios e iba sucio por la calle no me había cambiado de ropa porque tenía un examen muy difícil la policía me trajo aquí para que me duchasen no lo entiendo porque es normal no o tengo escritofrenia bueno eso dicen son nervios nervios y mucho miedo tengo miedo a los nervios y no estar en el ambiente se me subía la cabeza la sangre creía en brujas y veía micrófonos ahora pienso que existen los entes y pueden hacerme daño no tengo inteligencia ahora después de tanto pensar y comerme el coco me he quedado corta o como la narrativa de este informante que es más larga que decía cuando me entra el jamacuco es terrible me pongo muy nervioso por la medicación que no me deja ser creativo es una situación de nervios muy fuerte porque siendo pintor a lo mejor ves una cosa y ves dos tres o cuatro y los trabajas a medida que te piden interés yo voy trabajando a medida que me piden interés bueno desarrolla su narrativa de forma más extensa y acaba diciéndome intentando negociar pero los nervios no me dejan mira empiezan poco a poco sin darme cuenta y después me pega una bajada me entra el jamacuco y no puedo hacer nada en todo el día tío no puedo seguir mi proceso creativo no me podrías dar algo más flojo como a mí me obligaban a llevar en este contexto bata blanca pensaba que yo le podía modificar la medicación yo le decía que no no puedo modificarte no soy médico pero entonces que hay en un síntoma yo entiendo que un síntoma es se puede entender como un hecho biosocial total igual que Marcel Mauss habla del hecho social total es un hecho que condensa aquí también lo biológico la dimensión biológica como en esa expresión ay Dios mío en el suspiro en donde está la emocionalidad está lo físico está la dimensión el mundo biológico pero también está esas fuerzas ese mundo que actúa en el sujeto no solo sujeto en el mundo y esas esas construcciones culturales representaciones como puede ser un determinado Dios en el campo del sufrimiento psíquico más concretamente porque esto del síntoma es un hecho biosocial total se puede aplicar no solo al campo de los trastornos mentales sino al ámbito de las enfermedades en general en el campo del sufrimiento psíquico el síntoma lo podemos entender como un símbolo dominante que expresa algo más aparte de lo físico de sus dimensiones de polarización porque generalmente esas dimensiones de polarización están para algo que aparece en los relatos en las narrativas como algo más profundo que a mí me gusta tratar a partir del concepto de crisis de la presencia de Ernesto de Martino del antropólogo de Ernesto de Martino la presencia nos dice él y no está garantizada la presencia nuestra presencia en el mundo la crisis de la presencia es el riesgo de perder la relación con el mundo la relación entre el sujeto y la realidad objetiva en la crisis de la presencia el sujeto no activa el mundo sino que es activado por el mundo y pone el ejemplo de la posesión donde está poseído es el mundo el que está funcionando en él por eso a mí me gusta hablar no sólo del ser en el mundo en los términos fenomenológicos sino del mundo en el ser la crisis de la presencia es el mundo en el ser actuando en el ser y generalmente lo que esa crisis de la presencia esa habilidad esa vulnerabilidad es lo que se expresa en los lamentos en la construcción de los síntomas de depresión de ansiedad pero también en las de estas personas con un diagnóstico de esquizofrenia donde a pesar de que parece que ellos no hablan son hablados por su enfermedad o por el lenguaje inconsciente o por las hiperactivaciones de las vías dopaminérgicas cerebrales también aparece una dimensión de sentido rescatable claro que sí que nos está hablando de esa crisis de la presencia Ernesto de Martino nos planteaba que en el sur de Italia y en las clases populares la magia era la que tenía era el horizonte de rescate individual y colectivo era la función de rescate y él criticaba la magia como también miembro del pechido del partido comunista italiano él decía que la magia era un atraso para la creación de una conciencia colectiva para la construcción de una conciencia de clase la magia de historiza de socializa el mundo y lo que hay que hacer es historizar de ahí construir una historia cultural pero en un sentido gramsciano una historia cultural que muestre el conflicto que está bajo el supuesto consenso de asumir el sentido común de asumir las hegemonías las formas de opresión establecidas por las élites y que generan crisis de la presencia porque no solo son los fenómenos naturales no solo es la pérdida de la cosecha por una tempestad por la lluvia o un terremoto es también la desigualdad crónica lacerante que genera mortalidad que genera hambre que genera crisis de la presencia y que sin embargo los campesinos naturalizan y ponen el mismo orden podríamos decir la desigualdad social los terremotos o los huracanes me invento ya ahora es él hablaba de esto la magia era eso como un intento de parar el mundo de no poder más parar el mundo y de historizar el mundo parar el mundo en un momento para resolver la crisis de forma colectiva al menos colectiva lo que yo he observado en ya salvo en lo que estoy trabajando ya no tanto en lo del síntoma claro evidentemente la dimensión conceptual sino este desarrollo es en estas narrativas como expresiones de crisis de la presencia crisis de la presencia en donde de repente el mundo el sujeto pierde la capacidad de agencia el mundo actúa en él más que él en el mundo intenta resolver esto mediante una serie de recursos que también podemos entender como propios del magismo de la magia si seguimos al menos a de Martino en la medida que también de historizan y de socializan en la aflicción como son las prácticas de la psiquiatría biomédica o como son las prácticas contemporáneas asumen la posición de cierto magismo aunque ahora el espíritu de la posesión se llame depresión trastorno depresivo trastorno esquizofrénico trastorno X pero es una analogía bastante interesante porque tanto en ese magismo del que nos habla de Martino como en las prácticas medicalizadoras contemporáneas se produce esa tentativa de parar el mundo pero también de historizarlo de no incorporar las las dimensiones los elementos que permiten la producción tanto de los malestares de las aflicciones como de las formas de tratamiento esto en mi trabajo con consumidores de antidepresivos ya voy cerrando lo he observado por ejemplo a partir de como asumen hegemónicamente y reducen el malestar la aflicción producida por la vida por la pérdida del trabajo por la jubilación por lo que sea a veces en términos de que yo es que mi serotonina está mal por decirlo sintéticamente es lo que yo llamo las neuronarrativas bueno esto último es más bien una provocación quizás para generar o para mover el debate aunque puede ir por otros derroteros con esto os agradezco vuestra atención y muchas gracias por esta exposición muchas gracias por esta charla donde ha habido muchísimas cosas y seguramente habrá preguntas comentarios la abundancia nos ha embodecido pero a mí no bueno es mi papel es mi papel de empezar no sé si me he pasado mucho del tiempo no 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 está bien el título de tu charla era que hay un síntoma la narrativa de ficción como historia cultural entonces quiero quiero traer un poco el tipo de preguntas que un poco motiva motiva la serie de conferencias hay muchas maneras de formular la misma pregunta y hay varias preguntas que se pueden formular pero la primera es y es para todos nosotros solamente para para ti ¿cómo se enfoca un hecho biosocial total en el pasado en la historia? es decir y aquí hay gente que se ha embarcado en ese tipo de complejísimo complejísimo trabajo ¿por qué? ¿por qué objeto? el historiador reemplaza el trabajo de campo ¿equivale el documento a los materiales de campo o no? ¿a qué puede equivaler? esta es una pregunta que me parece básica porque al escucharte yo me decía bueno un poco lo que decía Paul Venn el historiador francés relativamente a la sociología ¿no? él decía lo siguiente decía la buena sociología es historia del presente y la buena historia es sociología del pasado más o menos así y escuchándote me decía que reemplazando aquí sociología por antropología ese sería ese sería el camino pero ¿cómo exactamente cómo exactamente realizarlo? bueno tú eres antropólogo pero con con visión con visión histórica y a ver ¿qué te parece? hombre yo no soy historiador evidentemente sí que hay esa tradición y conozco referencias aquellas que son más próximas a mí de la historia cultural el propio de Martino se presenta en determinados momentos como un historiador de las religiones sí no sólo como un antropólogo entonces también es es artificial establecer una diferenciación entre antropología e historia muchas veces hay esa historia cultural que recupera cómo vivía un molinero en el siglo XIV o el siglo no sé cuántos la microhistoria claro la microhistoria yo creo que iría por ahí iría también por la recuperación de una cierta narratividad una cierta textualidad entendiendo lo textual en el sentido de 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 Paul Ricard del texto y de aquello que es fijado de tal manera que el texto no es sólo lo escrito sino la acción humana se puede entender como un texto que ha sido fijado fijado en la historia fijado en el tiempo sobre todo si se habla de algo en términos colectivos en ese sentido creo que puede haber elementos para reconstruir el síntoma como un hecho biosocial total como formas de expresión hay un trabajo que me parece muy modélico en muchos sentidos que es el artículo que publica Byron Wood que he citado antes en el 77 en el número inaugural de la primer número de la revista Culture, Medicine and Psychiatry que editaba Kleinman que en donde trabaja esto del malestar del corazón y hace un análisis histórico un breve análisis histórico por otro lado incluye datos de trabajo de campo incluso le da tiempo tiene espacio a mí me asombra para hacer dos cosas más que es introducir datos cuantitativos a partir de una encuesta que habían hecho sobre el malestar del corazón y también elaborar una crítica a lo que él llama el lenguaje empirista de la biomedicina este sería un ejemplo hombre no tengo soluciones ni respuestas igual tengo más preguntas para pero esto forma parte del juego puesto que como nos decía nos dice que la antropología el objetivo de la antropología no es darnos respuestas a nuestras preguntas más profundas sino darnos acceso a las preguntas que otros hicieron en otros valles otros pastores hicieron en otros valles entonces quizás el acceso que podemos tener tiene que ver con esa limitación al menos a veces que se preguntaban en otros momentos históricos en otros contextos porque a partir de ahí se puede producir un cierto diálogo y un descubrimiento creo que mueve al asombro ese tipo de la propia formulación de las preguntas poder entender cómo se preguntaban o cómo encaraban la crisis de la presencia pero tú tu ejemplo vamos a dejarlo Javier Moscoso aquí por favor adelante Javier bueno a un punto de pensar no sé si seré capaz de hacer una pregunta razonable primero felicitarte me encantó la presentación y luego no puedo estar más que de acuerdo con las conclusiones finales que en última instancia lo que viene a decir es que es que si no te entendí mal que los síntomas tienen elementos constitutivos que no son un dado que no son un cualia que no son nada que represente en última instancia una mera acción refleja del organismo o del organizado ante un acontecimiento natural quizá en mi planteamiento como como historiador como filósofo me han recordado varias cosas tu intervención y quería preguntarte un poco por ellas para plantear un problema a continuación primero esta idea de que en realidad para cada tipo de experiencia hay un cierto tipo de relato y que desde la experiencia más primaria como puede ser la experiencia del síntoma hasta la experiencia más general como puede ser la que se obtiene a través de procedimientos heurísticos universitarios uno siempre está sometido por así decir a esta red interconectada de relatos de los que tú has venido explicando cuáles son los dominantes en esta intervención que es el relato del síntoma por una parte y el relato del signo por la otra lo lógico o lo que siempre en general entiende casi todo el mundo es que el relato del síntoma es anterior al relato del signo y que en consecuencia el desarrollo de la medicina sobre todo de la medicina clínica tiene que ver con esa sustitución o con esa reinterpretación con esa asignación indiciaria por la que un síntoma se transforma en un signo mientras que tú nos has venido a decir bueno esto es verdad pero solo en cierta medida porque obviamente también hay elementos de otros relatos en el contexto del síntoma dicho de otra manera para que algo cuente como síntoma alguien tiene que interpretarlo si es que el síntoma tiene que tener sentido claro esto se resuelve en muchas condiciones yo por ejemplo pensaba también desde la obra de Durkheim sobre en realidad la carga de la prueba debería estar en quien planteara que hay experiencias privadas y no en quien piense que hay experiencias colectivas hasta la imposibilidad de lenguajes privados en Wittgenstein o en otro tipo de acontecimientos y filosofías donde hemos visto que en realidad claro vivimos en un mundo que hereda tanto la tradición racionalista como la tradición empirista que piensa que el conocimiento como la caridad comienza por uno mismo bueno disculpadme esta introducción general el problema viene viene ahora así que me enrollo el problema viene ahora yo donde creo que nos lleva a esta conclusión tuya es en la necesidad de reivindicar no solamente la narrativa del síntoma que esto a mí me parece bastante obvio sino la necesidad de reivindicar una nueva historia del signo puesto que lo que vienes a decir si yo no te entiendo mal es que en realidad es cierto quizá no ha habido nunca signos sin síntomas pero tampoco ha habido nunca síntomas sin signos y justamente por este motivo porque la experiencia primaria del síntoma requiere al menos una distinción básica entre lo de antes y lo de ahora antes no me pasaba nada y ahora sí cualquiera que sea el observador que dé cuenta de este fenómeno entonces querría preguntarte cómo tú es o puedes reinterpretar el papel que juega la medicina clínica desde una perspectiva positiva hacia la narrativa del síntoma gracias yo creo que muchas gracias por tu intervención me parece muy interesante en muchos sentidos y más bueno con tu historia del dolor que es hemos tratado desde perspectivas diferentes fenómenos que bueno que tienen que ver con la experiencia humana y con con este tipo de el síntoma el sufrimiento el malestar la aflicción yo no entiendo el síntoma bueno claro como tú bien has dicho como una acción refleja es más tampoco entiendo el síntoma como que tenga que ser para alguien entendido como conciencia médica porque si yo estoy en mi casa y le digo a mi mujer me duele la cabeza eso es un síntoma que transmito a mi mujer en este caso mi mujer es médico pero podría ser que otra mujer u otro hombre u otra persona la que dijese me duele la cabeza estaría transmitiendo un malestar y eso para mi ya sería el síntoma yo no necesito de una conciencia médica para para definir una evidencia subjetiva de una enfermedad de un malestar y menos de una conciencia puramente biomédica de tal manera que el síntoma antes de llegar a la a la clínica a la relación con el profesional está transitando en un mundo social de interacciones de discursividades de narratividades lo que es la cultura popular ahí hay un tránsito en la cultura popular del síntoma por eso que claro el síntoma está ahí y que es lo que entiendes como signo esa también sería otra cuestión hay signo sin conciencia médica puede haber signo físico sin conciencia médica yo veo una mancha en la epidermis y es más a partir de la mancha en la epidermis o de la fiebre a partir del signo físico construyo síntomas de tal manera que está entrelazado obviamente está entrelazado entre la discursividad y la corporalidad la situación es más compleja pero no creo que debamos asumir como referente una conciencia médica para hablar del signo y del síntoma al menos en lo que es la definición conceptual entendido como evidencia subjetiva y evidencia objetiva de un malestar o de una enfermedad porque si no donde dejamos los otros ámbitos posibles de terapia o todo el sistema de que Eduardo Menéndez un conocido antropólogo domina la autoatención y la automedicación que sería el elemento universalizable en las culturas y en los grupos humanos todos los grupos humanos crean un modelo y un sistema de autoatención previamente o independientemente de que allí luego haya un dispositivo biomédico o no para resolver ese tipo de problemáticas entonces yo entiendo el síntoma como la narratividad de la aflicción que habla sobre una corporalidad habla sobre una corporalidad y entonces nos da acceso en ese sentido si quieres en la dimensión más fenomenológica al ser en el mundo lo del ser en el mundo todo esto que se plantea en la fenomenología pero también al mundo en el ser que me interesa más que el ser en el mundo quizás como científico social me interesa más como el mundo invade el ser y construye el sujeto como se produce la corporalización como en las piernas desnutridas de un niño de Somalia está condensada la economía política y la desigualdad del mundo por poner un ejemplo o en un niño gordo viendo la televisión también unas ciertas formas de consumismo una serie de patrones es el mundo en el ser el que me interesa entonces yo entiendo el síntoma y el signo como previo a lo que sería la conciencia médica claro podríamos decir no porque son conceptos elaborados por la medicina te deberías desarrollar otro tipo de conceptos para atrapar esta realidad pero básicamente lo que yo quería destacar es ese abandono ese olvido tanto de la semiótica clásica que es curioso lo de la semiótica clásica como el Foucault o el Holl and Barts se olvidan y después de definir signo y síntoma se olvida el paciente totalmente solo le interesa la conciencia médica como si el paciente no construyese discurso sobre su malestar bueno teorizaban la muerte del sujeto y del autor o sea que a mi tanto no me asombra bueno pero hay un ya lo sé pero hay un sujeto sí como buenos estructuralistas pero hay un sujeto médico al cual sí que rinde pleitesía sujeto como posición de la estructura si quieres como sujeto de lenguaje pero sujeto de lenguaje paciente no es reconocido como tal es a lo que voy ¿Esto se va? Sí bueno primero agradecer la conferencia y viéndolo desde la perspectiva histórica pensando en esa narrativa de la aflicción como historia cultural si podríamos pensar que la explicación digamos esa narrativa que tenía el individuo en el siglo XVIII o siglo XIX frente a un malestar cualquiera que fuese lo que se consideraría un ataque de nervios tendría una explicación para el sujeto y para este caso el lector que era el médico que lo atendía y la narrativa actual de ese mismo síntoma un síntoma neurofisiológico entra dentro de la narrativa todo todo el constructo cultural lingüístico de las neurociencias ¿no? como bien lo decía usted antes cuando un paciente hoy dice que bueno me falla la serotonina o tengo bueno que de hecho hay una canción de Manel por allí que tiene un fallo en la serotonina entonces ese es un aspecto digamos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo lingüístico bueno usted relacionaba a Foucault a Roland Barthes a Sausser si antes no había una definición de lo que era síntoma y signo desde el punto de vista de la lingüística entonces no había forma de explicarlo ¿no? se explica a partir de que digamos se inicia todo un proceso que esto tiene que ver obviamente con la el tema del poder del control social y donde entra solamente la psiquiatría ¿no? pero yo quería preguntarle aparte de otros síntomas que no sean solamente desde el punto de vista de salud mental ¿no? sino desde el punto de vista quirúrgico por ejemplo o médico donde la base de la medicina está precisamente construida en base a la narración que dan los pacientes y la narración de los pacientes ha permitido construir signos muy clásicos en la historia de la medicina ¿no? Sí, sí muy interesante gracias por el comentario y a ver no sé no tiene directamente que ver con el comentario que me estabas haciendo pero de alguna manera sí que yo creo que es una idea importante de afirmar aquí por un lado hay una definición desde la medicina en la retórica médica en los diccionarios médicos de síntoma pero tal como se define se convierte en un concepto imposible un concepto imposible para la práctica biomédica aquello que de alguna manera nos planteaba que en Guilhem de que hay conceptos posibles imposibles cuando hace su estudio sobre el concepto de reflejo que no viene del cartesianismo sino que aparece a partir de otros desarrollos hay conceptos posibles o imposibles y la biomedicina construye un concepto que se convierte prácticamente en imposible imposible porque lo que diga el paciente importa muy poco porque no es recuperado no es rescatado en la lingüística sí que se habla de síntomas ya al menos a partir de Charles Andrew Pierce se está hablando de síntomas pero él está hablando de los síntomas como signos físicos en ningún momento los pone como ejemplos muy claros de índices sí que es cierto que en el campo de la simétrica como os he dicho hay un pliegue un momento de transformación a partir de los 80 en donde se retroalimenta mucho con el campo de la antropología y de la antropología médica que tiene que ver con esas aportaciones que dicen cómo es posible que hayamos dejado el paciente fuera de esto pero muchas de esas aportaciones la de Westpool intenta mantenerse si quieres aún dentro de la lógica tradicional de entender síntoma como índice y no de entender síntoma como símbolo que sería o como forma icónica incluso que los nervios si he entendido bien te planteas que los nervios como en la narrativa como podría ser el pasado perdona si como sería la explicación si la explicación que tenía para el sujeto que sufre el síntoma si la transformación claro en ese momento histórico versus al momento histórico actual claro ha habido un cambio importante yo ese cambio importante no lo he notado tanto en el ámbito de la psicosis que es el ejemplo de los nervios que os he puesto eran más informantes con un diagnóstico de psicosis como en el de las neurosis quizás porque yo creo que hay como dos biopolíticas muy diferenciadas el modelo disciplinario clásico se aplica con la psicosis pero con las neurosis con las depresiones y todo esto no tiene que ver con lo disciplinario tiene que ver con la sociedad del rendimiento con la autoexplotación con otras cosas que no es lo que planteaba Foucault y es ahí donde he observado el cambio en nuestras investigaciones sobre los consumidores de antidepresivos en Cataluña pues hay casos en los 90 que en donde más fácilmente se construía una socia narrativa lo que yo llamo una socia narrativa que es una explicación social de lo que estaba en juego de lo que estaba pasando me he quedado viuda mi hija es mayor y ahora quiere vivir sola me siento sola no encuentro una función en la vida es un caso concreto que ahora estoy sintetizando y en un determinado momento el psiquiatra le dice bueno pues tómese este antidepresivo y ella no puede entender cómo un antidepresivo puede actuar en su vida no puede entender no lo entiende están hablando están hablando dos lenguajes completamente diferentes y cómo posteriormente con los auges de los ISRNS y todos estos los Prozac las paroxetinas las floxetinas etcétera se produce un proceso de medicalización tan brutal que ya son las personas señores como esa que van a pedirla al médico y que claro que no es es una nebulosa no ha desaparecido del todo la socionarrativa no desaparece del todo pero hay casos donde cuando les preguntas qué tienes sobre todo entre los jóvenes lo que aparece es un discurso DSM de tal manera que la hegemonía ha filtrado de tal manera de tal forma que es asumida para claro y hablan de su serotonina o dicen ahora mi serotonina está bien evidentemente estamos hablando de un cerebro fantasmal no un cerebro real pero es el cerebro imaginado y la serotonina imaginada por supuesto pero hay una reducción al campo de lo individual que lleva también a un encastillamiento es decir no solo una cuestión retórica es como me entiendo como sujeto también esto viene ligado en estos casos a entenderse el sujeto como estructura y el mundo como acontecimiento si me expulsan del trabajo si trabajo en 18 ETTs me hacen contratos de un día me machacan y me exprimen que para una perspectiva lógica y evidentemente antropológica sería lo estructural eso se convierte adquiere un carácter más anecdótico más del orden del acontecimiento porque lo que importa porque como el secreto está en mi interior mi problema es de la serotonina hay una asunción de una conflictividad social colectiva de una desigualdad como una realidad subjetiva pero como propia del sujeto eso tiene que ver algo con cierta idea del sujeto como realidad soberana ¿no? un exceso de individualismo de la construcción del sujeto como tal que también obviamente es funcional porque en muchos sentidos porque desactiva la posibilidad de una conciencia crítica como decía de Martino para la magia de historiza el mundo lo desocializa desde esa perspectiva en lo que son las interpretaciones de los problemas de los conflictos hola acá había un orden pero no importa haz tu pregunta vamos a tratar de ser no, no importa vamos a tratar de ser un poquito más concisos así porque la sala entonces estás tú y después el ti y el fondo adelante bueno yo soy psicóloga soy lacaniana bueno comparto lo que planteás en relación a la psiquiatría biomédica no comparto que el psicoanálisis estructuralista sea una epistemología individualista entonces trato de pensar en la dirección de la cura concretamente con un sujeto concreto que aporta ver en el síntoma lo que condensa de lo sociocultural o sea que aporta para poder llevar a ese sujeto concreto a estar bien en el mundo y que no tenga una crisis de presencia ¿me explico? ¿qué aporta lo sociocultural? sí esa mirada o sea yo me pienso como psicóloga veo en ese síntoma una condensación de algo sociocultural pero yo tengo que ayudar a ese sujeto en la dirección de la cura a estar bien en el mundo entonces ver el síntoma así ¿en qué me ayuda? ya yo creo que la ayuda nace precisamente del posicionamiento diferente diferencial con respecto a la psicología o al psicoanálisis cuando tú si tú te posicionas como antropóloga como etnógrafa tú no estás vinculado a un supuesto saber ya me entiendes el concepto esa idea del sujeto de un supuesto saber no estás ligada ni amarrada tampoco a un rol terapéutico en la medida en que no estás amarrada a un rol terapéutico no necesitas determinadas aplicar determinados modelos del rol terapéutico que vienen asociados con ese rol terapéutico y ahí emerge un tipo de escucha diferente que no es la escucha psicoanalítica sino que es la escucha social cuando vas al mercado y ves a una señora que está vendiendo que va a comprar y la que vende la fruta le dice ay señora Pepita ¿cómo se encuentra? pues bien me encuentro bien o muy mal desde que murió mi marido ahora estoy con esto con lo otro eso es una escucha social si quieres asilvestrada no tamizada ¿no? por lo que es la ciencia social pero que tiene su relevancia uno de los problemas desde mi punto de vista del campo de salud mental en lo que es la tensión es que lo social ha quedado tan desprendido que el profesional a veces está pensando sea del palo que sea ¿no? en la serotonina otro está pensando en el lenguaje del inconsciente igual no está pensando de oiga usted en el fondo su discurso su relato su narrativa es una narrativa de soledad ha probado hacer algo en el barrio cuénteme un poco de qué manera es decir intentar sujetar al sujeto a un mundo para que no quede desafiliado de ese mundo curiosamente en las aportaciones más antropológicas etnográficas estas aportaciones la utilidad viene por ese por no tener un rol terapéutico y en el campo de la psicosis está muy claro a veces la imposición o la necesidad desde el punto de vista institucional de un rol terapéutico es tal que se entiende que todo tiene que ser terapéutico yo estoy harto de decir si todo tiene que ser terapéutico ellos y ellas serán siempre pacientes hay que crear espacios donde no funcione lo terapéutico para que tengan un efecto terapéutico para que no queden asfixiados en una lógica institucionalizada para que puedan inventarse reinventarse resignificar sus existencias sus identidades sociales y colectivas subjetivas etcétera pero hay otro punto que solo te quería destacar aquí por ejemplo yo creo en el caso de yo tuve una formación lacaniana ¿no? aunque soy bastante crítico con con Lacan Lacan me parece un buen filósofo más que un buen terapeuta pero esas esas catalogaciones estructurales de neurosis y cosis perversión aplica me suena a veces a los modelos que aplicamos en la antropología de caucásicos negroides es decir que no me parece abierto suficientemente a lo que es la diversidad humana y a tener en cuenta esas singularidades entiendo que puede resultar útil en la clínica para la dirección de la cura que puede tener cierta utilidad pero no se puede fetichizar esa utilidad igual que no se puede fetichizar la categoría trastorno depresivo o distimia hasta el DSM en la introducción te dice esto es provisional lo dice entonces asumir esa provisionalidad para que estar abierto al asombro porque como decía Aristóteles el conocimiento nace del asombro ahí es donde yo veo la pega me interesó mucho lo que el comienzo de la charla sobre la distinción entre síntoma signo y símbolo y entonces como un comentario y yo creo eso es sobre una palabra el signo el síntoma y el símbolo es sobre una palabra y estaba pensando en la palabra nostalgia que aparece en castellano por primera vez en 1853 lo cual quiere decir que antes no había nostalgia o nadie sentía nostalgia o nadie decía que sentía nostalgia los miles de españoles que se van a América del Sur cada año a principios del siglo XIX sienten morriña sienten saudade sienten añoranza pero nadie siente nostalgia cuando opinas cuando analiza la etimología de la palabra dice que por primera vez aparece en el diccionario de la Real Academia en 1884 lo cual nos hace suponer en ningún diccionario anterior había aparecido lo cual nos hace suponer que nadie sentía nostalgia ¿por qué aparece la palabra nostalgia? sería el comentario en el sentido que decía usted de la historia como sociología del pasado claro el siglo XIX español es un siglo lleno de guerras civiles pero eso no produce nostalgia produce tristeza en la Real Academia se define la nostalgia como la tristeza ante un bien perdido ese bien perdido son personas o cosas los miles de emigrantes no sienten nostalgia ¿quiénes son los que sienten nostalgia? los españoles exilados trasterrados desterrados que no pueden volver que están de 1823 a 1832 en París y Londres son profesores son militares son escritores y supongo que esos son los que sienten nostalgia luego ya sobre la palabra se hace el signo el síntoma y la patología médica hay algunos médicos que a finales del siglo XIX escriben toda una patología pero antes ha de surgir la palabra para poder hacer todo lo demás pero en todo el siglo ni en las novelas aparece la palabra nostalgia ni en catalán ni en castellano hasta finales del siglo XIX es fantástico el ejemplo me parece muy bonito muy bonito es parecido a lo que trabaja Josep María Cumella también con las preocupaciones la noción de preocupación como emerge me parece muy bonito yo creo que se trataría de eso la nostalgia aquí aparecería desde nuestra perspectiva con otros pocos médicos sería una nosología popular se podría entender así pero no solo una nosología también puede ser un síntoma igual que la depresión es un estado de ánimo para el crepelinismo un síntoma o una nosología una entidad mórbida me parece un ejemplo muy bello muy bonito existe de antes pero bueno después le cuento Alfonso va a ser la última pregunta porque aquí brevísimamente yo tengo dos dudas una es después de todo lo que has explicado me preguntaba supongo que no será anecdótico el hecho de que cierres tu presentación con esta imagen y me pregunto las razones por las que te han llevado a poner esta imagen después de todo lo que has explicado esto por una parte y por otra parte es cierto que bueno que aquí en la presentación pues fundamentalmente hablábamos has hablado del ámbito pues de de la enfermedad de la enfermedad mental ¿no? por decirlo de alguna manera yo me estaba preguntando pero después muchos ejemplos relacionados con con bueno pues con esta este supuesto cambio que ha habido en la sociedad occidental desde los años 80 en ese ese retorno del paciente y de recuperación de una cierta centralidad a partir de su discurso y de volver a estar presente en el mundo etcétera bueno yo yo estoy particularmente interesado en no en lo de la psiquiatría o en las enfermedades mentales sino en la oncología pediátrica ¿no? y desde la oncología pediátrica desde los años 80 pacientes enfermos y sus familiares fundamentalmente a través de asociaciones han ido recuperando una centralidad discursiva es decir el discurso el relato vuelve a estar en el centro vuelven a recuperar un rol en las en las terapias en en las preguntas que se hacen los médicos en en los planteamientos que se hacen en sus investigaciones hay una coparticipación una co lo que sea bueno me pregunto desde la antropología cómo cómo se ha conceptualizado este fenómeno de bueno esa revolución del paciente que arranca principios del siglo XX y que eclosiona de esa manera tan evidente desde los años 80 gracias por gracias muy interesante también gracias por tus comentarios tus preguntas a ver se produce una situación muy paradójica y es que hay espacios de las ciencias médicas no te veo bien de las ciencias médicas de las especialidades médicas que en los últimos tiempos han estado más abiertas tanto a incorporar parámetros sobre la calidad de vida o estas ideas de la medicina basadas en narrativas basadas en la persona basadas en las subjetividades etcétera se produce en determinadas especialidades de la biomedicina digo pero no así en la psiquiatría la psiquiatría funciona un poco como como una ideología científica en los términos de Canguilhem que mira la ciencia y la imita no es que sea una falsa ciencia pero mira la ciencia y imita la ciencia en este caso la biomedicina pero no tiene elementos por ejemplo como es el conocimiento etiopatogénico para posicionarse en el mismo lugar o en la producción de signos físicos y entonces a partir de ahí se produce una exacerbación del signo físico sobre el síntoma que creo que no se produce necesariamente en otras especialidades que en este sentido van más sueltas porque no tienen esa necesidad de forzar de forzar y pueden permitirse recuperar como los paliativos o como en la oncología recuperar al sujeto que sufre ese es un elemento que vale la pena considerarlo sobre todo para aquellos que no conocen cómo funciona la psiquiatría biomédica que hay un exceso de abandono al sujeto que tiene que ver con también el alejarse históricamente del psicoanálisis el alejarse de la antipsiquiatría etcétera entonces ¿qué pasa? la medicina basada en narrativas lo que aporta es interesante yo he discutido con Trisha Wilhelm sobre el tema directamente que es una de las productoras de este modelo a mí me parece un poco como el adorno sinceramente porque no hace una crítica de fondo del modelo de medicina basada en la evidencia yo creo que en la medicina una medicina basada en narrativas tendría que hacer dos ejercicios desde mi punto de vista lo que yo llamo analizar las narrativas de la evidencia es decir cómo se produce el biopoder cómo se produce verdad se genera se inventa verdad o se construye verdad y por otro lado lo que son las evidencias de las narrativas que para mí es el sufrimiento entonces me parece insuficiente el planteamiento del modelo de medicinas basada en narrativas también es cierto que la OMS últimamente está incorporando ya no quiere hablar tanto de salud como de bienestar y aparece en los discursos ese concepto de bienestar pero también debemos ser conscientes que igual que lo de biopsicosocial en el caso de la psiquiatría que a veces por un lado va la retórica y por otro las prácticas y que se quedan simplemente en la dimensión retórica no digo que no esté bien que se plantea al menos en el discurso pero que tenga que ver luego con las prácticas el problema está que a veces no se sabe cómo implementarlas o la inercia las inercias institucionales del campo son tan fuertes que dificultan y lo de brujería era por la era una butat si quieres yo todo lo que he planteado aquí hay cosas que están muy curradas desde hace tiempo lo del síntoma y tal y ahora estoy trabajando más en la crisis de la presencia y entonces estoy trabajando en cómo en el fondo la psiquiatría se posiciona como una como una brujería como el magismo que diría Ernesto de Martino porque en la medida como decía al final que desocializa que intenta parar el mundo pero no establece una reflexión histórica porque aunque evidentemente desde parámetros muy diferentes pero están llegando a un mismo punto que es la caída la caída de la sociedad y de la historia en la interpretación de las aflicciones humanas podríamos definir así y bueno la cita de Gramsci a mí me me hace gracia porque de alguna manera lo intuye cuando dice esto en realidad como se espera demasiado de la ciencia se la concibe como una brujería superior bueno es una buena una buena conclusión tendremos más oportunidad de conversar sobre estas cosas en las conferencias siguientes a partir de enero y ahora inmediatamente quien quiera venir con nosotros a un café aquí cercano el Mama Café en el carrer del doctor y que agradecemos muchísimo esta charla yo os lo agradezco a vosotros muchas gracias 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 aplausos gracias gracias